Buenos días chicos, os traigo la guía de Super Toy Car o Fras, para que consigáis el 100% de este juego. Gracias a Lucky y a Ecclissie Games, que nos ha facilitado en aquí para que disfrutemos en el canal. Para conseguir todos los trofeos, os voy a resumir un poquito los trofeos que tenemos que sacar. Tenemos que jugar una partida multijugador local en un evento. Si tenemos dos mandos, lo podemos hacer perfectamente. Ganar 100 eventos de cualquier tipo. Aquí veis en el modo carrera hay un montón de eventos, pues tenemos que ganar 100. Conducir 500 millas. Terminar la primera copa en el modo carrera. Terminar la mitad de las copas del modo carrera. Terminar todas las copas del modo carrera. Adquirir todos los vehículos del modo carrera. Para conseguirlos todos tenemos que jugar y ir desbloqueando todos los coches. Desbloquear todas las pinturas de todos los coches del modo carrera. Lo mismo, seguir jugando para seguir avanzando. Adquirir todas las actualizaciones de un vehículo. Para esto, tenemos que ganar una carrera. Nos darán una llave inglesa en la que usaremos en un coche. Y entonces ya podremos mejorarle doblemente. Cuando mejoremos el coche doblemente, conseguiríamos ese trofeo. Tenemos que derrapar 25 millas. Con el botón círculo derrapamos. Tenemos que usar los potenciadores 10, 100 y 500 veces. Destruir 100 vehículos. Y conducir 100 millas en un solo vehículo. Y ganar un evento del tipi tipo desafío a la deriva. Ya con esto, ya sabemos que estos son todos los trofeos que tenemos que sacar. Para conseguir el 100% del juego. Así que vamos a poner. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Si os ha parecido útil y os ha gustado la guía de Super Toy Car o Frazz, dale un like, suscribiros y campanita. ¡Hasta la próxima cazadora de trofes y platinos!